Desde la escuela secundaria hacia la universidad. No, no lo tengo. ¿Quién es que? Proyectos organizacionales. No. ¿Tampoco? No. ¿Matemática? Matemática en contexto de... Universidad Nacional de General Sarmiento. No. No los tengo, lamento. ¿Ya preguntaste en todos? Sí, no tiene. ¿Algo que exista? Hacia mi barro pregunta y me dice qué editorial. No sé qué editorial, porque los profesores le pasaron así y yo ya no confundí lo que es. ¿Tenés ahí igual las fotos de los libros? No, el problema no es ese. Donde me voy me dicen... Algunos son editados por la propia universidad. Ahí tenés uno de la universidad de Sarmiento. Bueno, mi hija fue también a San Miguel a preguntar y le dijo, no, tenés que saber el editorial. No sabemos, yo voy a mostrar las fotos nomás. ¿Tenés una hija? ¿Qué la tuviste? A los cinco años la tuviste. Esa. ¡Gracias! Sarmiento. Gracias.